Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más Darksiders, estamos en el boss Ruina puede acelerar rápidamente y cargar a mayor ritmo durante pequeños periodos Pulsa RB para cargar Espérate, 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 espérate Eleve más RB Ok ¿Y ahora qué, tío? ¿Tengo que darle en la cabeza? Mierda ¿Ahora cómo es esta mierda, tío? ¡Ay! ¡Oh! ¡Wow, chaval! ¿Cómo lo hago? Mantener ¿Qué me cuenta aquí el fantasma? Había algo que brillaba en su boca Mierda Me quedé sin caballo Joder, es que no sé cómo esquivarle O sea, estoy... Lo que estoy diciendo es disparándole Pero esto es muy difícil A ver, ¿cómo hago esto? ¿Dónde está el boss? Es que solo se me ocurre pegarle con esto ¿Con qué más le puedo dar? Vale, yo creo que ahí le he hecho daño, ¿no? ¿Y ahora qué? ¡Wow! Ya está hecho Así de fácil No puede ser ¿En serio? ¿Era así de fácil? ¿Era así de fácil, tío? Bien hecho Pero eso Era un entrenamiento para Stygian El más grande y malvado de todos Vale Me había emocionado antes de tiempo Vamos, que este era un Mindundi, ¿no? Este era un Don Nadie Este no era el boss final, macho Y pensé que era Stygian Yo decía, no puede ser Así de fácil No puede ser Joder, pesadillo Sí ¡Muere! Cabrón, cabrón Quita de en medio Buena Quitaos de en medio Pesados Mirad este aquí arriba Baja de ahí Pero siguen viniendo, tío ¡Veo! 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 Eso es todo, dice Dios, tengo un montón de almas, chaval Cuando vea a Bull Green me voy a hinchar Que flipas Me encanta ese combo, macho Había un avión por ahí Hostia, 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 hostia Que pesadilla, tío A ver, muévete Que baja a menos 3 ¿Dónde están? ¿Ya? ¿Puedo avanzar? Por favor No me lo creo, tío Podría realmente avanzar Tiro para adelante Que ven por el culo Pero Son un montón de almas estas Vale, aquí ya, ¿no? ¿Puedo subir? No Fuck Escucho un fragmento de soldado Ahí está ¿Quieres? ¿Quieres? Dejarte de piruetas Que no estás en las olimpiadas Vaya, tío Tío, iros a la mierda Loco Madre de Dios Ahí, no tengo No dejan vida Vale, guay Ah, ya está Iros a la mierda Ya está bien Eh, Bull Green Vale, de puta madre Ahí va a estar el boss, ¿verdad? Ubicación de Bull Green Mira, solo queda este camino aquí ¿Qué tienes para mí, compañero? Proyectiles de impacto Aumenta la cantidad de daño Infligido por misericordia Venga ¿Qué más tienes para mí, tío? Golpe símico aéreo ¿Para qué lo puedo darles? Inmolación Consume ira mientras está activa Quema a los enemigos de guerra Una barrera Pero la verdad Cosa a tus enemigos Como una maldición Que causan yo con el tiempo Me puede darle nada más, ¿no? Sí, tengo casi todo mejorado A tope ya De aquí nada Hoja rebotante Bla, bla, bla Furia Hasta luego Esto está mejorado Esto tiene pinta De boss Esto tiene pinta De boss ¿Ese es Stigian? Tengo que liberarle Supongo que lo liberarán ellos, ¿no? En plan retarded Así que se es Stigian Parece que le han dado una buena paliza Vas a tener que entrar ahí Y terminar el trabajo Me parecería absurdo Me parecería absurdo De barcaos mejorada De barcaos La Técnica Su poder destructivo Aumenta Me parecería absurdo Liberarla ¿Sabes? Podría aprovechar y matarle Tal como está Así Así Atrapado Espérate Espérate que se suelta La torre atrás La torre oscura Atrás Pero queda un boss más Queda este y otro más ¿No? Con este es igual Este boss Cabal y a jinete Haz aquello para lo que has nacido Dios me pilla Chaval Pero así no puedo hacerle nada ¿Quieres un arpón arriba? Es una mía ¿Puedo subirme de él o algo? A ver si es que tengo que pegarle Ah, vale ¡Oh, me ha dado! Hijo de puta Este cabrón es más rápido ¿Qué haces, loco? ¿What? ¿Por qué hay varias? No puede ser, tío Esto no es fácil en absoluto, ¿eh? Vale Tengo que usar más la carga Buena ruina Vamos, Epona Estoy sin carga ya, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? Ahí le he hecho bastante daño Joder, vuelvan a salir gusanos, tío En serio Su puta madre Ah, justo pulsé el R1, tío ¿Ya? El juego no me lo pone fácil para apuntar, ¿eh? Sal, 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 sal Ah, ya está Vos Ah Corre, Pona No, tío, otra vez no No me invoques gusanos No me invoques gusanos otra vez Vale, guay Corre, Pona Hola Me he quedo ahí Me he quedado ahí atrapado Joder, pero ¿Me tengo que dejar pillar o qué? ¿Vas a salir? Nah, no tengo que dejarme pillar Guay Buah, reventado Reventado Dios, qué guapa Qué imagen tan chula Ya tengo miniatura Qué guapada, chaval Impresionante el combate, ¿eh? Logro desbloqueado Polvo somos Corazón de los elegidos Samael necesita este objeto De poderosa energía Para poder presionar de eso El trono negro Vale Otra piedra de vida Creo que ya solo nos queda Llevarle el corazón de Estigian A Samael Todos esos corazones Y el poder Que pueden darle Espero que sepas Lo que estás haciendo Cállate Luego de Samael Bla, bla, bla Vámonos Está guapísimo el combate En realidad, ¿eh? 1.900 almas Voy a comprar más cosas de estas ¿Están listos? No las uso Pero Vámonos Queda uno ¿O qué no? Queda un corazón Eran cuatro Si no me equivoco Esperemos tres ya Ciamat, Estigian Y la Doliente Falta uno ¿Puedes seguir subiendo de nivel? ¿O está a tope ya? Ah, ¿puedes seguir subiendo de nivel, eh? Esta no la he subido ni un poquito Y esta tampoco No me interesa para nada Esto no sé qué es Me faltan todavía Tres objetos de equipamiento ¿De verdad? Habilidad las tengo todas ya Mejoras Este fue el que vimos ¿Os acordáis? Que decía Hostia, que raro Ese símbolo Era este Artefacto de campeón Y aquí hay otro En el centro Artefacto de un dios O algo de eso ¿Quién sabe? Supongo que conseguir todas esas cosas Requiere también utilizar una pequeña guía, ¿no? O O explorar de forma muy exhaustiva Porque, por ejemplo Allá abajo hay algo ¿Vale? Porque está eso Para saltar Pero vamos No sé cómo se llega ahí Vete a la mierda Vete a la mierda Ah, que me voy a invocar la ruina aquí Puta madre ¿De dónde? Nice Uno más Solo uno más Y entonces guerra Tendrás tu torre La guarida infestada de telarañas de Siliza Se encuentra atravesando un gran abismo en los cenizales A Ruina le queda por recuperar mucha fuerza Pero cubrirá la distancia En cuanto a Siliza Ve allí Y ella te encontrará La madraza es una especie de coleccionista Muchos de los que entran en sus dominios Sirven de alimento a sus retoños Los desafortunados son aquellos En los que ella pone su interés A esos los mantiene con vida Y pueden vivir mucho tiempo Lo suficiente como para contarle cosas Se podría decir que colecciona historias Información ¿Y qué historias me va a contar sobre ti, Samael? Cuidado O tendrás un trágico final A veces El héroe también acaba muriendo Sin embargo, jinete A mí me gustan las historias Con final feliz Así que tráeme el último corazón ¡Qué mala espina me da este pavo! De verdad, eh Destruye a Siliza ¡Qué mala espina me da este cabronazo! Puente de las almas Guerra puede acceder a los puentes de las almas inactivos Cara con ruina al atravesar sus pilares para activarlos ¿Qué puente de almas? ¿Dónde es eso? ¿Allí? A ver Me mola mucho invocar a la ruina Esto es lo que yo pedía hace un par de capítulos Decía Ojalá poder desplazarme más deprisa, tío Deseo concedido ¿Qué es el puente ese? ¿Esto es así? Seguro que no puedo ir Por un agujero de gusano ¿Tengo que ir así? ¡Coño de la madre! No, esto no es así, eh Seguro que puedo coger algún tipo de De agujero de gusano Espérate Claro, pues tengo que ir a los cenizales otra vez Vale, vale, vale ¡Ruina! No me jodas que Vulgrin Ah, vale ¿Vulgrin no sale? Los cenizales A ver ¡Oh, qué pereza, tío! Me vale un montón Como se va construyendo todo Oye, pero que el puente esté roto Esto es nuevo A ver ¿Qué coño que es aquí? Ahora que tengo el poder ese de atravesar puentes ¿Dónde cojones estoy, tío? ¿Quién podrá enfrentarse a ti? Los cenizales ¿Es para allá? A ver Voy a toda la hostia, eh Ah ¿Esto? ¿Os acordáis de eso? Vale ¿Pero cómo subo ahí con ruina? ¿Cómo subo ahí con ruina? Joder Esto quiera a pie, tío Ah, puedo montarme aquí De puta madre ¡Uy! Calma, calma, calma Puente de las almas Guerra puede acceder a los puentes de las almas inactivos Cargo en ruina Atravesando sus pilares Para activarlos ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapada! ¡Vámonos! ¡Eh! No, nada, no hay nada Me pareció ver como un secreto, eh Arañas, ¿verdad? Este es el territorio de arañas Vale Su puta madre Su puta madre La cubierta de hierro Ah, vale Que me han atrapado ¿Qué dices, tío? Como una puta araña de mierda O sea, te enfrentas a no sé cuántos dioses Y demonios Pero te atrapa una arañita Me está vacilando ¿Qué hay aquí? ¿El cofre? Lola, hay tres cofres ahí Dos de almas Aquí nos van a dar algo, eh Un equipo para cruzar estas cosas azules Fijo O es torro Aquí No parece que puedas hacer nada contra esa truculenta oscuridad Será mejor evitarla por ahora No parece que puedas hacer nada contra esa truculenta oscuridad Será mejor evitarla por ahora ¿Qué truculenta oscuridad que dices? Joder, qué hostias No puede hacer nada con la araña esta, entonces Puedo ralentizar el tiempo, ¿no? Vale Vale Pasando de ella, entonces Me dicen que pase de ella, yo paso de ella Más a gusto que un arbusto, chaval ¿Hay ángeles aquí también? Me extraña, tío Hay una entrada de llave Me pica el brazo Vale, por ahí no puedo ir todavía Gente, tengo que salir a comprar ¿Vale? Tengo que ir al mercadona Por lo cual, si consigo una entrada Una entrada no ¿Qué? Bueno Si consigo un agujero de vulcrim Lo dejo Vale, es que si no me cierra con el mercadona, chavales Fuck ¿Puedo cogerlas? No Ah, sí ¡Ey! A ver ¿Me he dejado algo por aquí? No ¿Qué es esto, tío? Asquerosas Entrada de cristal Ay, me he caído ¡Su puta madre! Lo que ha sido un poco falso, ¿no? Esta caída ¿Dónde estoy, tío? Eh, hay una de esas del tiempo ahí Ahora te digo, ¿ahora qué? ¿Por dónde vuelvo a subir? Si es que se puede volver a subir Ah, vale ¿Esto para qué es? Porque no consigo No consigo engancharme ¿No? Es para subir arriba ¿Cómo subo arriba, tío? ¿Who the fuck? ¿Puedo llegar ahí? ¿De ahí salto para allá? No Ah, vale Dios, tío Soy malísimo explorando El Vision Tunnel, ¿eh? Es increíble Esto puede inclinarlo Mirad el truquito Mierda ¿Llego? Claro que llego La llave del observador ¡Bien! Y eso es todo lo que tenemos que hacer aquí dentro, ¿verdad? Sí Vámonos Si se queda algo por ahí Me da exactamente igual De hecho, voy a abrir aquí la puerta Y lo voy a ir dejando aquí, chavales ¿Vale? Un episodio más corto de lo normal Aunque son 40 minutos casi Pero es que si no me cierran en Mercadona Y no es plan Porque no hay leche No hay que comprar leche A ver, coño Vale Se ha guardado la partida Así que Lo vamos dejando por aquí Y en el siguiente episodio Nos exploraremos toda esta zona Matamos al boss Y ya me imagino que quedará la torre negra O quedará algo más Quedarán más cosas, seguro Así que vale, chicos Espero que os haya gustado el episodio Siento que sea tan cortito Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás ¡Gracias! ¡Gracias!